Concretar un proceso de transición de gobierno ordenado y correcto fue la coincidencia que quedó de la reunión entre el presidente de la República saliente, Guillermo Lazo, y el entrante, Daniel Novoa, que se desarrolló este martes en el Palacio de Carondelet. Fueron más de dos horas de un encuentro reservado que mantuvo Lazo con el presidente electo, Daniel Novoa, a SIN, en el Salón de Gabinetes. El domingo 15 de octubre se realizaron los comicios presidenciales de segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente de la República de Ecuador, de entre los binomios presidenciales Daniel Novoa y Verónica Abad, de la Alianza Acción Democrática Nacional. Según el portal web del Consejo Nacional Electoral, con el escrutinio del 99.36% de actas válidas, los resultados preliminares apuntan un 51.83% para el postulante Daniel Novoa y el 48.17% para la candidata Luisa González. El presidente saliente, Guillermo Lazo, saludó los resultados de los comicios e invitó al presidencial a una reunión para alistar la transición previo a una gestión que se extenderá por unos 17 meses hasta mayo del 2025.